actividades paranormales son captadas por testigos o cámaras de seguridad que se viralizan en internet situaciones realmente aterradoras que se han llegado a captar dentro de casas como en el lugar de trabajo donde los testigos han podido videograbar en este nuevo vídeo veremos tres situaciones de terror cuando dicen captar actividades paranormales número 3 durante varios días un hombre aseguraba que en su hogar sucedían fenómenos paranormales que no tenían ninguna explicación con su teléfono móvil pudo grabar algunas experiencias extrañas objetos que se movían solos y algo más aterrador una misteriosa sombra que es captada en una de las habitaciones podemos ver que el hombre intenta mantener la calma pese a lo extraño y aterrador que pudiera hacer la situación además en las imágenes se pueden ver misteriosas presencias que sobrevuelan quizás estos serían los famosos orbeez no 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 F*** 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 What the f*** F*** There might be pipes in fly void F*** 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 So every time I walk there's nothing there like it I'm just doing this quick 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 Nothing there F***ing down there F*** 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 I need to turn your shit Turn the water off Freaking myself out Calm down, calm down, calm down What the f*** What the f*** was that? What was that? F*** Something over there What the f***? What the f***? What the f***? 2. Una joven trabajadora de un hospital ha llegado a subir varios videoclips en su cuenta de tiktok. Una serie de sucesos extraños que ha llegado a experimentar en algunos de sus videos nos relata esos momentos paranormales que vivió días anteriores. En otra de las grabaciones capta el momento que dice escuchar unos llantos de un bebé. Sin duda, trabajar en un hospital en horario nocturno debe ser algo bastante perturbador a la hora de ser testigos de algo paranormal. Bueno, como unos ya saben trabajo en el hospital y pues yo no soy miedosa ni nada por el estilo pero si hay cosas raras. Todos los días tengo que bajar esta rampa caminando sola. Pero ayer por la noche la verdad es que me pasó algo súper raro y es que estaba en el área de oncología que por cierto está vacío de noche y en este pasillo en ese pasillo estaba yo. Y justo en esta parte de aquí escuché un ruido extraño como un lamento de una mujer que realmente hasta escalofríos me dio. Y bueno, ahorita vengo grabando para que vean que pues sí está medio feíto y que sí da miedito. Y lo peor de todo es que en esta parte de aquí pues estaba medio oscuro. No hay nada. Por acá tampoco. Qué pinche miedo, ¿eh? Trabajar en un hospital. La verdad es que sí da miedito. Y más si es de noche. Ya está vacío el área de COVID. Hace una semana mientras estaba sola por la noche escuché como en esta parte de aquí cantaba una niña. La verdad sentí muchísimo miedo. No quise siquiera sacar el teléfono para grabar. Sentí como un escalofrío recorría mi espalda. Ay, está bien oscuro. ¿Qué fue? Fue como el llanto de un bebé, ¿verdad? Ya, José. Fue como el llanto de un niño. Ay, no, no. Ven. 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 No te vayas por allá, Karin. Karin. Te sientes escalofrío. Sí, yo también siento escalofríos. Yo también siento escalofríos. Yo también siento escalofríos. Yo también siento escalofríos. ¿Qué fue? Son las tres de la mañana y se escuchó eso. Y yo. ¿Escuchaste lo mismo? ¿Tú escuchaste lo mismo que yo? Sí. No. No manches. Ay, qué bien. Se siente de por aquí hacia allá. Se siente que más así. ¡Ay, mierda! Número 1. Este suceso fue captado dentro de casa. Una serie de fenómenos extraños con luces que se prenden solas comienzan a tener cortocircuitos. Objetos que son captados moviéndose solos por las cámaras de seguridad. En esta grabación, una mujer es testigo de estas actividades paranormales que ocurren en el hogar. Estos videos podemos encontrarnos en el canal de YouTube, Sabiael, donde se han llegado a subir videos bastante perturbadores. Al parecer, esa casa estaría embrujada. O eso es lo que se dice en los comentarios. ¿Tú qué opinas? Veamos los videos. Haciendo lasse, así. Recetas, así pues, los datos activos. Haciendo lasse, así pues, ya está. En el nuevo hogar. La. Chau, chau. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!